Todo es falso. En España hay una oligarquía de partidos. No hay democracia, ni en Italia, ni en Grecia, ni en Portugal. Y toda la opinión pública de todos los periódicos, todas las cátedras universitarias están mintiendo claramente todos los días durante 30 años haciendo creer a los españoles que a la muerte de Franco vino la democracia. ¿Qué democracia? ¿La de Suárez? ¿La de la constitución de los partidos políticos? ¿Qué democracia? ¿La de Fraga? ¿Pero cómo es posible que se crea, pueda creerse nadie que en España ha habido un solo minuto de democracia? Desde que entró Franco y la Victoria hasta hoy, nadie conoce lo que es la libertad política. Porque confunden las libertades individuales, que sí que existen, pero que son consecuencia de derechos, o a la inversa, que son los motores, con la libertad política colectiva. Que en España no ha existido, ni existirá mientras no haya una verdadera periodo de libertad constituyente que reforme, no que reforme, que haga una constitución por primera vez. Si España no tiene constitución, eso es un papel mojado, es una norma de segundo rango, secundaria. Eso no vale para nada. Ahora, el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Ciudadano dice, no hay constitución si no hay separación de poderes. ¿Qué separación de poderes hay en España? ¿Cómo? ¿El legislativo del Ejecutivo? ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Pero cómo es eso? Si el gobierno en el Banco Azul está diciendo al mundo entero, yo soy el legislador, yo soy el legislador, y además el que ejecuto las leyes, en tanto que soy gobierno, y además el que nombro al Poder Judicial, como era la última reforma. Esto, mientras no se diga claramente, todo lo demás para mí sobra. Que la transición, pues, podía haber sido, fue menos dolorosa de lo que podía haber sido, pero ya los jóvenes... Sobre todo porque organizó el 23 de febrero, y tú, que eres tan amigo de Sabino, debes de saber que Sabino me felicitó y me invitó a comer porque publiqué un artículo diciendo que el responsable del 23 de febrero había sido Juan Carlos. Él me invitó a comer en su casa para felicitarme por el valor que había tenido el único español, digo, que se ha atrevido a decir eso en público. Y me contó detalles, dice, el que quiera enterarse de esa responsabilidad, que consulte el diario de mis visitas, que yo tuve que cancelar la visita del primo Alfonso de Borbón para meter al general Armada, que venía de Jaca, sin permiso de nadie. Todos los detalles me lo ha contado y lo he escrito, en vida de él, y él me lo autorizó a que lo publicara. Por lo menos la conversación en la que el rey le dijo a Sabino, Sabino, ¿y si nos hemos equivocado? Que el rey juega porque estaba engañándolo, porque no puede ocultar las pruebas de que fue el responsable. Y es verdad que dio marcha atrás, cuando le dijo a Milán del Vox, ya después de nuestra última conversación. Probablemente porque le llamaron desde Francia y Alemania, pero ese también es otro debate. Que el franquismo sigue vivo y en vigor. Y es una infamia que la prensa, la televisión y los intelectuales se hayan entregado a este régimen neofranquista. ¡Suscríbete al canal!